las redes donde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales continuamos continuamos en el gusto de las 12 y es el momento de ver en qué están las redes sociales he visto un vídeo que se hizo a virar en el día de ayer a propósito ale garcía es donde aparece una joven destacada de los medios de comunicación donde se está como acomodando acomodando los senos vital y sánchez de la máxima radio entonces yo tú no la conoces tú eres un odiador como que tú no la conoces perdóname yo no sé quién es tampoco tú begoña tú no la conoces catherine por las redes las redes hemos visto una joven que recientemente acusó al amigo al foco de santiago matías de que la acusó de cerdo de cara de caballo pero eso no es acusarla eso es insultar es un insulto yo pienso que no sé si eso es cierto o no la gente aprovecha cualquier cosa que diga santiago matías para hacerle frente él es la figura de prensa para responderle increíble entonces la joven en el vídeo se muestra haciendo tocándose los senos y aparentemente como que se lo olfateó oliendo el olfateo como a ver como a ver estaba pasando a verificar verificar verificado como andaban los colores y estaba vencido corporales corporales como que le dijeron que pareciera como que le dicen que la están enfocando interesante de todo lo que está pasando alrededor de ella era que estaban bajando no porque anoche hubo un cocoro mi amor con ella y la otra chica pero ya sabía caro brito entrando a la foca algo así pero eso no tiene que ver con lo de lo de arreglarse no fue algo que espontáneo a lo mejor si tiene que ver yo no creo nada como todos estos shows se prestan para tantas cosas para buscar son menos este no el de nosotros también en el caso de la garcía veo como que tú no has querido hablar con relación a lo de jessica porque surge surge la pregunta de cambiando el tema cambiando el tema para dónde va jessica porque queda su casa y ya sabemos no 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 pero sabemos que ella va a tener el horario de 12 a 2 de la tarde con este programa de frente de frente no va a entrar palo pero todavía no se ha dicho todavía no se ha dicho ayer ayer en la uca se anunció de que ya para la banda donde en la uca en los programas de berafran universidad de la calle yo quisiera saber qué dice el señor ricardo de todo esto va a llamar ahora le deseamos suerte pero porque que tú le preguntas a alex que tiene que ver alex que les estás pendiente de todos estos programas la uca la fog el siempre está pendiente es un traidor que se va con ellos alex y hay un colaborador de diferentes espacios y dentro de ellos el amigo de boli amigo de josé más lambón no lambón ok 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 vamos a tomar una llamadita primero porque los gustosos están primero que tiene la voz más fina pero ella fue el programa y él se lo dijo frente a frente también bueno déjame yo qué más tenemos las redes que más suena chicos chicas en el día de ayer el bebo fernando tati juniors se regresó a la grande liga y subir a un vídeo lo abuchado donde en arizona fue abuchado por los que hay cierto fanático que cuando pasan este tipo de suspensión también no lo perdonan no lo perdonan ahora esperamos que su en su ciudad natal san diego pues cuando el juegue pues si se ha aplaudido los reciban con lamentablemente se puede decir es una tremenda jugada también 50 si en la defensa se hizo una tremenda jugada para atraparle en el highfield se tiró de cabeza una muy buena jugada pero fue abuchado y es normal cuando llegan de ese tipo de suspensión mucho en muchas ciudades lo abuchea ok ok bueno ayer hubo una presentación en los latin american music awards de latina tacha súper conmovedora donde ella misma se le cortó la voz cuando estaba dando las palabras cuando estaba dando las palabras después de la presentación pues la canción la escribió para rafi que sabemos que su esposo rafi pina está en prisión y pues tiene mucho tiempo que no comparte con él y fue un bastante un momento bastante conmovedor y ella dijo que esa canción la escribió y no sabía que la necesitaba hasta que la cantó hasta que la tenía allí y que tal vez había muchas personas que se sentían como ella y que podían identificar identificarse con la misma un momento emotivo de la noche claro y todos los fanáticos de nati natasha apoyándola y todo eso a la verdad de aquí verdad de santiago y criolla criolla bueno mi gente con estas noticias y con este gusto que tenemos aquí despedimos el programa deseándoles un hermoso y chulísimo fin de semana y recordándoles que el lunes nos vemos aquí a las 12 del mediodía el gusto el gusto de las 12